Tenemos las dos ambulancias, no al 100, pero sí están disponibles para cualquier emergencia. Lo único, Rogelio, que tenemos problemas, que usted sabe la situación económica de Cruz Roja no es buena, y solamente contamos con un motorista por turno. Esto pues es importante que la población lo entienda, porque algunas veces atienden emergencias, andan en San Pedro dejando pacientes, pues algunas veces solicitan los servicios y no están disponibles en el momento. Así es, a veces andamos en traslado, vienen a solicitar los servicios de ambulancia cuando nosotros no estamos. Entonces ya empiezan las críticas de que no salimos para nada, de que para nada está la Cruz Roja, y no es así. Nosotros prestamos servicios las 24 horas. Hay que entender también que ustedes quizás no tienen apoyo del gobierno central, una institución apolítica y que esto dificulta mucho el trabajo del voluntariado, porque aquí es voluntariado, más personal, administrativo y ustedes como motorista. Sí, así es. La Cruz Roja pasa situaciones bien difíciles. Por ejemplo, hasta ayer pudimos ir a comprar medicamentos para atender aquí las emergencias que se presentan aquí. Gracias a Dios, pues ya estamos ahí más o menos abastecidos, pero sí, nosotros necesitamos más ayuda del mismo pueblo, aunque hay personas que tienen dinero y piensan que nunca van a necesitar de la institución. Y nosotros estamos disponibles para pobres y ricos. Ahora la preclínica está funcionando entonces en marzo a las 24 horas. Sí, las 24 horas. En el día tenemos un muchacho que está preparando para médicos, ¿verdad? Pero está bien capacitado, tenemos voluntarios también, incluso hasta nosotros prestamos servicio. Ya cuando ellos se van, nosotros quedamos en el turno nosotros atendiendo ahí. Marcio, ¿hay bastantes socorristas en la Cruz Roja de Cholón? Bueno, mire, un total de por lo menos unos 25 o 30, ¿verdad? Y más otros que están ya por graduarse. Pero tenemos un buen grupo. No se presentan todos, va a prestar servicio por sus trabajos y estudios, pero sí estamos con personal más o menos. ¿En caso de emergencia, qué número deben llamar, Marcio? Pues mire, lastimosamente nos robaron el teléfono de emergencia, el 99-54-36-14. Lo robaron y no hemos podido recuperar el número. Pero pueden llamar a los teléfonos privados de los motoristas. El de Gaspar Pineda es el 98-10-93-16. Y el de mi persona es el 99-50-99-98. Así pues nosotros atendemos las emergencias. ¡Gracias! ¡Gracias!